hola qué tal mi gente sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal recordemos que en un vídeo anterior ya habíamos hablado acerca de la posible respuesta de don omar a las puyas que le tiró el cantante daddy yankee nos habíamos basado para realizar esta afirmación de que don omar respondería en una publicación que había hecho el productor naldo en su cuenta de instagram en donde nos daba a entender de que quizás podrían haberse juntado naldo con don omar para hacerle una respuesta a las puyas de daddy yankee recordemos que naldo había escrito cuando naldo y don omar se juntan para hacer una tiraera de verdad que ustedes creen don omar tiraera naldo sangre nueva reggaetón los días pasan y las aguas se comienzan a calmar y todo va pasando al parecer don omar le pichó a daddy yankee puesto a que en el día de ayer don omar mediante una publicación nos dio a entender que hay cosas más importantes que celebrar don omar aprovechó para dedicarle unas palabras al fallecido flow la movie y también para celebrar que la canción se menea sobrepasó los 50 millones de vistas en youtube don omar publicó una fotografía junto a nio garcía escribiendo lo siguiente mensaje para flow la movie 50 millones de views y el género sigue extrañándote nosotros seguiremos celebrando tal cual como lo harías tú felicitaciones nio garcía se menea como es de costumbre en las publicaciones de don omar su equipo de trabajo y colegas del género reaccionaron dejando su mensaje nio garcía dejó el siguiente mensaje vamos por más flow la movie for life gustavo lópez también dejó un mensaje escribiendo la historia continúa con las obras que nos dejaste flow la movie nio garcía don omar lo que sí es claro es que varias páginas que hacen parte del club de fans de don omar quieren ver a su artista más activo en las redes sociales y por lo menos que brinde una entrevista para saber cuáles son los nuevos proyectos que viene a traer don omar para este 2022 así como pudieron ver lo más probable es que don omar le piche a yankee y siga con sus proyectos a futuro hasta el momento el tema que se podría venir este 8 de abril sería la colaboración de don omar con gente de zona y huisin en el tema llamado soy yo me gustaría saber tu opinión de esta noticia no se te olvide dejármelo saber en los comentarios ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos ya que estamos subiendo contenido todos los días